Durante su viaje de dos días al norte de Italia, el Papa pasó por Venecia y Aquilea. En la misa y en el rey Nacelli, Benedicto XVI destacó los retos de la nueva evangelización. Por eso destacó la importancia de ser testigos valientes de la fe cristiana. Aseguró que los cristianos de hoy a menudo se parecen a los discípulos de Emmaus. El problema del mal, del dolor y de la sufrimiento, el problema de la injusticia y de la sufrimiento, la paura de los otros, de los extranos y de los lontanos, que llegan a nuestras tierras y parecen atentarse a lo que nosotros somos, llevaron los cristianos de hoy a decir con tristeza El Papa pidió que se convierta esta desesperación en alegría, ya que la conversión cristiana es, sobre todo, conversión a la alegría. El encuentro fue respetuoso con el medio ambiente porque utilizó materiales reciclados y limitó al máximo las emisiones de CO2. Además, asistieron unas 300.000 personas de Italia y de otros países cercanos como Croacia, Eslovenia y Austria.